Por cuarta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró la propuesta de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de aumentar la edad para el retiro con el fin de garantizar un retiro digno para los trabajadores. Herrera señaló que los fondos de pensiones serán parte de la agenda que se discutirá en el próximo año entre el gobierno federal, trabajadores y empresas. Ante estas declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está de acuerdo con el secretario de Hacienda y aseguró que mientras él sea presidente, no se va a modificar la edad de retiro. No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde. Es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Obrador reiteró que su gobierno aplica una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal y que no continuará con lo mismo. Cabe recordar que esta es la cuarta ocasión que el primer mandatario desmiente a Arturo Herrera. La primera, cuando este fungía como subsecretario de Hacienda, dijo que regresaría a la tenencia. El presidente negó que se incrementaran los impuestos y que quienes quisieran eso es porque eran adversarios. En otro momento, Herrera dijo que se analizaba detener la construcción de la refinería de Dos Bocas. El presidente lo desmintió. Ya como secretario de Hacienda, dijo que se analizaba imponer impuestos a los servicios digitales como Netflix, Spotify, Uber, entre otros, y nuevamente López Obrador lo negó. Reportó para Canal 6, E. Tenis Mandragón.